Cómo decir que me parten mil las esquinitas de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a quién te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto y qué dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará La voz suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Como decir que me parte la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo era perfecto Y algo más que eso, me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y el amor suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Siempre me quedará La voz suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a respirar Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y el amor suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a respirar Y cada día un instante volverá a pensar en ti ¿Cómo decir que me parten las esquinitas de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que todo será perfecto Y algo más que eso me sorbita el seso y me desciende el peso De este cuerpo, besito mío Que se ha convertido en río Siempre me quedará La voz suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti Y el amor suave del mar, volverá a respirar Y el amor suave del mar, volverá a respirar La lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará La flor que crece en mí y volverá a reír Y cada día un instante volverá a pensar en ti La flor que crece en mí y volverá a respirar La flor que crece en mí y volverá a respirar Y el amor suave del mar, volverá a respirar La flor que crece en mí y volverá a respirar Gracias.